Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana Tus ojos son la ventana, que me impulsan a vivir Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra En el medio de la noche, también puedes ver la luz En las calles, las miradas, realidad más que ficción Comprender la situación, del que no comprende nada Un millón de cosas buenas, la poesía, la palabra Un partido de domingo, ya me pasan en la radio Recordar que no hay horario, para dar el corazón Que no falte la salud, para conseguir el pan a diario Una sonrisa en los labios, un aumento en la pensión Una fuga en la prisión, de los que viven postergados Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas Me pedí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas, le pedí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas, le pedí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas